Música Hola caballistas, soy Esina, bienvenidos a Mundo Caballos Un día más a mi canal ¿Qué pasa? Mira, niñas, por todo el día Estamos aquí con la actualización de Start Como siempre grabando, luego editos, grabamos los vídeos Este vídeo será para día 18, si no me daño mis cálculos ¿Qué pasa con el sonido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy raro no tener sonido No, 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 no No, 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 no No sé Bueno, vamos a ver Tenemos una nueva misión que hacer Ups Ahí está la gaviota que vimos en el vídeo Bueno, para los que no lo sepan Por ahí ronda un vídeo donde se ve Se veía la Yo-Yo-Yo esta Que está en el disco Se veía la pista de Doma Se veía la gaviota Y se veía la futura raza El Luisitano Que por ahí rondan las imágenes Que se han filtrado Pues, ha venido la Yo-Yo Y ha venido la gaviota No sé de qué era la misión Pero si hayan miedos Con sus que se veían en el vídeo Simplemente pueden meter la Doma Meter la nueva raza de caballo Poco a poco va metiendo todo En esta Ya veremos Lo que va metiendo en el juego Yo espero que meta mucho Cositas Que puedan avanzar Dime, ¿qué me pides? Dime, ¿qué me pides? Hola, vi Qué mono eres Vale 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 A ver, a ver Qué me dice Qué bonita Qué bonita la gaviota Vale 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 de acuerdo uy, mejor se nos unido a grabar porque así no es el copyright no es el que nos unido a grabar no es el que nos unido a grabar no es el que nos unido a grabar ¿Qué piensas? ¡Ah, no! ¡Gracias, no la patilla, si no el caballo! ¿Ya? ¿Se mancha? ¿Se adorbe? ¿Parece un liceo de un español? ¡Muy bien! ¿Se supone que aquí arriba hay otro? ¿Cuántas tengo que hacer? ¡Muy! ¡Me he dado esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, bien! ¿Por qué no se vea nada? Uh-huh. Uh-huh. Now, I guess. Uh-huh. 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 ¿Alguien me dice una cosa? Que me diga, por favor, de verdad, sinceramente, de dolor. ¿Qué me ha seguido? ¿Alguien ha visto Cielos de verdad en mis Facebook? Porque yo he visto un vídeo por ahí. Pero yo nunca lo he visto. Bueno, yo tampoco me he paseado mucho. Pero no... No lo he visto sinceramente. No lo he visto. No lo he visto... völlig seguro. Bueno. Llevo. 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 Muy bien. No lo he visto. No lo he visto. Llevo. Gracias. Gracias. Mi pedrecita, ¿cuándo te vas a beber otros 40 mcv? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Hmm, qué lejos está, ¿no? ¿Qué es eso? en la media guay en la media guay en la media guay en la media guay Gracias. 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 qué le pasa bien 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 qué y qué le pasa bien qué le pasa bien qué le pasa bien qué y qué le pasa bien 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 qué, qué le pasa bien qué le pasa bien Gracias. ¡Qué monos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡No la casa! Voy a dejarlo grabar por aquí porque ya lo he grabado bastante... ¿Qué? Estoy flipando... Bueno... Pues me despido aquí con esto... ¡Like! ¡Comentarios! ¡Suscribiros donde estáis! ¡Dale a la campanita! ... ... ... ... ... ... ... ... ...